Corduroi por Don Friedman Corduroi es un osito que en un tiempo vivió en la juguetería de una tienda grande. Día tras día esperaba junto a los otros animales y muñecas que alguien viniera y se los llevara a casa. La tienda siempre estaba llena de gente que compraba todo tipo de cosas. Pero parecía que nadie nunca deseaba comprar un osito con pantalones verdes. Luego una mañana una niñita se paró y miró directamente a los brillantes ojos de Corduroi. Mira mami dijo, mira ahí está el osito que siempre he querido. Hoy no mi amor, su mamá se lamentó, ya he gastado mucho. Además, no parece nuevo, ha perdido uno de sus botones de sus tirantes. Corduroi miró con tristeza cómo se alejaban. No sabía que había perdido un botón, dijo para sí. Esta noche voy a ver si lo encuentro. Ya tarde esa noche, cuando todos se habían ido y se habían cerrado las puertas de la tienda, Corduroi bajó con cuidado de su estante y por todo el piso empezó a buscar su botón perdido. De repente sintió que el piso se movía. De pura casualidad se había parado en las escaleras automáticas. Y hacia arriba se fue. ¿Será esto una montaña? Se preguntó. Creo que siempre he deseado subir una montaña. Cuando llegó al piso siguiente, se desmontó de las escaleras y allí, ante sus ojos, estaba una vista muy sorprendente. Mesas y sillas y lámparas y sofás y filas y filas de camas. Esto debe ser un palacio, Corduroi dijo maravillado. Creo que siempre he deseado vivir en un palacio. Se paseó por todo el sitio admirando los muebles. Esto debe ser una cama, dijo. Siempre he querido dormir en una cama. Y se encaramó sobre un enorme y grueso colchón. De repente vio algo pequeño y redondo. Caramba, aquí está mi botón, gritó. Y trató de recogerlo. Pero, al igual que los demás botones de un colchón, estaba firmemente amarrado. Tiró y haló con sus dos patas hasta que ¡pum! El botón se desprendió. Y Corduroi se cayó del colchón, dándose un topetazo contra una lámpara de piso grande. ¡Cataplum! Cayó la lámpara. Corduroi no lo sabía, pero alguien más estaba despierto en la tienda. El guardia nocturno hacía su recorrido por el piso de arriba. Cuando oyó el ruido, bajó corriendo las escaleras. ¿Quién pudo haber hecho esto? Exclamó. Alguien debe estar escondido por aquí. Con su linterna alumbró por arriba y por debajo de los sofás y de las camas, hasta llegar a la cama más grande de todas. Y allí vio dos orejas peludas de color marrón que salían de abajo del cubre cama. Hola, dijo. ¿Cómo has subido hasta aquí? El guardia puso a Corduroi bajo el brazo y lo llevó escalera abajo. Y lo colocó en el estante de la juguetería junto a los otros animales y muñecas. Corduroi apenas se había despertado cuando vio a los primeros clientes entrar en la tienda a la mañana. Y allí, mirándolo con una amplia y cariñosa sonrisa, estaba la misma niñita que justo había visto el día anterior. Me llamo Lisa, dijo la niña, y vas a ser mi propio osito. Anoche conté lo que había ahorrado en mi alcancía y mi mamá dice que puedo traerte a casa. ¿Quieres que te lo ponga en una caja? le preguntó la vendedora. No, muchas gracias, contestó Lisa, y en sus brazos se llevó a Corduroi a casa. Subió corriendo los cuatro pisos de escaleras hasta el apartamento de su familia y fue derechito a su cuarto. Corduroi pestañeó. Allí había una silla y un gavetero y al lado de una cama de niña estaba una camita justo del tamaño para él. El cuarto era pequeño, nada parecido al enorme palacio de la tienda. Este debe ser mi hogar, dijo. Sé que siempre he querido un hogar. Lisa sentó a Corduroi en su regazo y comenzó a coserle el botón de sus pantalones. Me gustas tal y como estás, dijo, pero te sentirás más cómodo con tu tirante amarrado. Seguro que tú eres una amiga, dijo Corduroi. Siempre he deseado tener una amiga. Yo también, dijo Lisa, y le dio un fuerte abrazo.